Bienvenidos a las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aunque este fin de semana parecía que los picos de contagios diarios bajaban, la semana comienza nuevamente con un ascenso. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud de Guanajuato, el registro es que hay 237 nuevos positivos a COVID-19, por lo que la entidad ya alcanzó los 56.027 acumulados durante esta contingencia. La entidad también sigue acumulando pacientes recuperados, que hasta hoy son 49.079 personas. Sin embargo, y muy lamentablemente, se siguen acumulando los decesos, pues 16 personas más perdieron la vida a causa del coronavirus. Son ya 3.767 pacientes que no lograron recuperarse. Para esta semana, el estado se mantendrá en semáforo naranja y será hasta el viernes que autoridades informen si hay o no algún cambio. El rodaje de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? provocó una gran aglomeración de personas en el Teatro Juárez, donde se grababan escenas con el hijo del productor Juan Osorio. Desde la semana pasada, la producción de la empresa Televisa llegó a la capital del estado. La presencia de los artistas ha provocado un revuelo entre propios y extraños quienes se concentran en los lugares para poder ver de cerca las grabaciones. La mañana de este lunes se grabaron algunas escenas con Emilio Osorio, hijo del productor, en las inmediaciones de este teatro, donde las personas se detenían para observar. Aunque la mayoría de las personas portaba cubrebocas, ni los curiosos ni la gente de la productora respetaron la sana distancia tan requerida en tiempos de coronavirus. Como de película, un túnel de unos 200 metros fue descubierto cerca de la bóveda de una empresa de valores en Celaya. Versiones extraoficiales indican que el túnel provenía de una finca en la calle Miguel Ángel y Velázquez, en la colonia Renacimiento, a espaldas de la empresa Cepsa, que se ubica en el boulevard Adolfo López Mateos. No hay detalle de cómo se descubrió el túnel y cuánto faltaba para que los delincuentes lograran llegar a la bóveda. La zona fue resguardada por efectivos de la Dirección de Seguridad Pública y Guardia Nacional, sin que se dieran más detalles al respecto por ninguna autoridad. Todos los detalles los puedes encontrar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti más información.